Un saludo a toda la banda rock and rollera, nosotros somos AVE Urbana directamente desde Iztapalapa para todo el personal rock and rollero, estamos aquí en sesiones electroacústicas y se armó el rock para discos y cintas Denver, esto es Rostro Sangrado, esperamos que les guste banda y esto dice así. La mandaste a comprar la comida y nunca pensaste que no iba a regresar. La mandaste al mercado por el mandado, pero es muy tarde, ella nunca volverá. ¡Siempre la trataste como esclavo! Siempre la tratabas de humillar, siempre la trataste como esclavo. Siempre la tratabas de humillar, pero a pesar de eso, ella te quiso igual. ¡Au! ¡Au! Siempre la trataste como esclavo, siempre la tratabas de humillar. Siempre la tratabas de humillar, pero a pesar de eso, ella te quiso igual. Saliste de tu casa por la tarde, tú maldecías a tu madre en esa ocasión. Música Música Cruzando la calzada, en ermita, Ahí estaba ella, ahí estaba ella Mirando hacia el cielo Con el rostro sangrado Siempre la trataste como esclavo Siempre la tratabas de humillar Siempre la trataste como esclavo Siempre la tratabas de humillar Pero a pesar de eso Ella te quiso igual Siempre la trataste como esclavo Siempre la tratabas de humillar Siempre la trataste como esclavo Siempre la tratabas de humillar Pero a pesar de eso Ella te quiso igual Y continuamos aquí en Y se armó el rock para discos y cintas Denver Banda, esto se llama Desde el Cielo Esperemos les guste Dos, tres, cuatro Esta vez no pude soportar Caí en el vicio de las drogas una vez más ¿Cómo podré poder superar? Alejarme de mal viajes y alucines y volver a empezar Yo solo sé Yo solo sé Que no me quiero perder No tocar fondo y mirar al cielo y no volverte a ver Porque mi madre está cansada de llorar por mí Porque no quiere que me vaya sin poder decir Hijo te amo y solo quiero que estés con tu amigo Échale, carnal Échale, mosquitos Hoy mírame por no saber escuchar Y desde el cielo te escribo esta rola sin poderla cantar Perdóname, quisiera estar junto a ti Sabes, te amo y solo quisiera verte sonreír Recuérdame, fue una vida feliz Porque a tu lado nada se aparta y no la supe vivir Perdóname por no entenderte Solo querías verme reír Salvarme de los malos pasos Pero ahora veme estoy aquí Madre, te amo y te bendigo Y desde el cielo estoy contigo Ay, madre, perdóname Madre, te amo y te lo digo Y desde el cielo te bendigo Y así por siempre estaré Banda, con esta canción nos pasamos a retirar Nosotros somos la banda de Ave Urbana Estamos en sesiones electroacústicas Discosistas Denver Queremos agradecer por la invitación Y pues bueno, de aquel lado Mi carnal El Mosco en las percusiones Saludos En las guitarras está mi carnal El César Gracias banda por el apoyo Aquí en el bajo Mi cuñado El Miguel Saludos banda Su servilleta Lalo en las guitarras y requintos Pues queremos agradecer por la invitación Y queremos también invitarlos a que nos sigan En las redes sociales En la página de Ave Urbana Oficial En Facebook También que nos busquen allá En las plataformas de Spotify, Youtube Y que estén pendientes banda Porque se van a subir las nuevas ruedas Que van a venir en el nuevo material Y pues bueno, con esta canción Nos pasamos a retirar Se llama Promesa de Amor Y dice más o menos así ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Yo quiero que se haya terminado el amor No quiero, de verdad ya no quiero Causarle otra herida al corazón Intento, de verdad que lo intento Y quiero ya dejarte, quisiera ya soltarte, pues solo me lastimo con tu amor ¿Recuerdas esa noche de invierno? La luna fiel testigo del amor Ahora sé, tú prometiste amarme, y sellaste con un beso la ilusión Y ahora, ante la misma luna, tú dices no acordarte, quieres abandonarme Rompiste tu promesa de amor Sé que me dolerá, aceptar otra derrota, derramar gota por gota, el veneno de tu amor Llego de comprender, que tu amor no es sincero Tienes un alma de hierro, tienes muerto el corazón Música Sé que me dolerá, aceptar otra derrota, derramar gota por gota, el veneno de tu amor Debo de comprender, que tu amor no es sincero Tienes un alma de hierro, tienes muerto el corazón Regreso, 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 otra noche de invierno Y a la luz de la misma luna, yo le pregunto de quien te burlas Me acaricia con un destello el corazón Y me dice tranquilo, viejo, vamos a darle tiempo al tiempo Porque aquí nadie se muere por amor Y me dice tranquilo, viejo, 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 viejo